hola hola cómo están bienvenidos una vez más ante albiceleste programa número 12 llegamos a la docena de programas aquí compartiendo con ustedes lo mejor del béisbol argentino y también mucho béisbol internacional hoy vamos a ver un mix espectacular vamos a estar yendo por todas partes del mundo por europa por el norteamérica vamos a hablar de sudamérica también pero como siempre les presento a mi amigo y compañero como anda mati un saludo un abrazo grande para vos al gran Alex el matatán a nuestro gran operador técnico y a toda la gente de gumesports y a la confederación argentina de deportes por este estas gracias por esta docena de programas que ya tenemos de diamante albiceleste y si es verdad podemos a pasar por todos lados relacionado por el mundo por europa por sudamérica pero te digo que en todos los minutos de este programa siempre va a estar relacionado el béisbol argentino es impresionante como llega para todos lados y es información fresquita si es información fresquita como como siempre aquí en diamante albiceleste recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de gumesports en facebook instagram twitter y también en la web en el canal de youtube buscan gumesports wmsports y ahí está toda la información de diamante albiceleste y todos los programas que produce jorjito lópez y todo el equipo de gumes así que julie bueno como decíamos hace unos minutitos hoy vamos a tener de todo contale así rápidamente a la gente que va a estar escuchando el día de hoy el día de hoy vamos a tener bueno unos bloques cargadísimos primero vamos a hablar de baseball fight porque tenemos información exclusiva justamente de gracias a nuestro gran amigo víctor el mono aramayo y vamos a seguir charlando después de lo que fue el debut de un pitcher en la mlb con sangre argentina el conocido el zurdo daniel castano que brilló en las grandes ligas después vamos a estar hablando de el sudamericano que ya se cumplen tres años en este momento creo que mati estaríamos jugando uno de los últimos juegos de la ronda regular del sudamericano de dos mil dieciocho así es julie estaríamos un diecinueve de abril de dos mil dieciocho argentina se está enfrentando a brasil por el cierre de la ronda regular de un partido clave después en el segundo bloque le vamos a estar contando por qué fue tan importante de ese partido además tenemos lmb ya para el tercer bloque porque hubo novedades la gran pregunta es sigue no se sigue se frena qué pasa con el coronavirus cuál fue la decisión de la liga metropolitana y cómo quedó la tabla de posiciones hasta ese momento todo eso vamos a estar hablando hubo unos festejos obviamente exclusivo de la mlb de béisbol pero es muy internacional y tal vez es el béisbolista más recordado y reconocido de la historia como jackie robinson donde aquí vamos a contar un poco su historia y su homenaje y ya para el final mati con nuestro gran amigo gabriel sanzón nos vamos a divertir y conocerlo un poquito más y seguiremos dando información de toda la actualidad del béisbol así es y ahora julie nos metemos de lleno entonces con el arranque del programa y como bien vos decías nos tenemos que meter en el mundo del béisbol file si para aquellos que no conocen mucho la historia rápidamente resumidamente les cuento que es una modalidad de béisbol y softball callejero en latinoamérica se lo conoce como cuatro esquinas o tiene distintos nombres de acuerdo al país a la ciudad o el barrio donde uno visite se lo puede conocer distintos nombres es el béisbol callejero básicamente es una modalidad que se juega sin bate se juega sin guante se puede jugar en un patio de escuela se puede jugar en una plaza en un cuadrado de 20 metros y cinco amigos pueden jugar tranquilamente y el mono ahora más yo es el representante argentino que está difundiendo esta modalidad en todo el país el año pasado logró que se incluyera dentro de la currícula de la ciudad de buenos aires de la educación física de la ciudad de buenos aires para que los profesores puedan conocer el deporte y llevarlo a todas las escuelas pero la semana pasada estuvo visitando nada más ni nada menos que la unidad número 33 del servicio penitenciario bonaerense sí así como lo escuchan el mono se metió en una cárcel para mujeres en los hornos en la plata y dio cátedra como siempre del béisbol país dio una clase teórica dio una clase práctica a mujeres que están privadas de su libertad allí en la unidad número 33 y nada estuvieron jugando un rato muy largo ahí acompañado el mono por las profesoras de educación física del servicio penitenciario grisela martínez carolina armales maría garcía vecino y fabiana migliore que lo estuvieron acompañando al mono y bueno y las chicas estuvieron jugando se divirtieron un montón sé que querían seguir jugando después de la clase que le dio nuestro amigo el mono así que el béisbol fight va sumando a estos por todas partes en el país y qué importante es llevar un juego donde no se necesita más que nada que una pelotita a un lugar donde lamentablemente los espacios están cerrados sí totalmente el abrazo es enorme por lo menos hoy de nuestra parte a un gran laburante como el mono ramayo que sabemos que está recorriendo el béisbol fight por todos lados del país es impresionante lo que está haciendo el mono ramayo claro que es fundamental porque esto es una inclusión de parte de la WS para intentar atraer a los chicos lo máximo posible claro es atraer a la gente porque no necesitas nada que más que una pelotita y nada más que 20 metros tal vez un espacio muy reducido como para jugar este deporte tal vez en alguna otra entrevista que tuvimos en radio con diamante albicileste radio el radio punto nosotros tuvimos a roberto fracari que nos habló de insertar tal vez el bichito del béisbol de a poquito ese famoso bichito de que él habló de que después vas a pasar del béisbol fight a conocer el béisbol obviamente y que de ahí no te lo vas a sacar más o sea esa es la pieza fundamental del béisbol fight para seguir concentrando y ganando adeptos por todo el mundo además de víctor ramayo pablo leones instructor oficial de la confederación mundial de béisbol y softball para sudamérica estuvo haciendo unos cursos en la habana hace un par de años y también se encarga de difundir el béisbol fight en todo el país muy importante lo que hizo el mono incluido metiendo el béisbol fight en la currícula de educación física de la ciudad de buenos aires de a poco lo va llevando a la provincia en salta también estuvo dando un par de clases un par de torneos rafi salinas hizo un torneo de béisbol fight en uno de sus campamentos de escuelas cordobesas de béisbol y softball aquí en buenos aires la liga también lo apoya y acompaña al mono y obviamente es parte de la federación argentina de béisbol así que le mandamos un gran abrazo y ya lo tenemos comprometido a víctor para que esté charlando aquí con nosotros en diamante así que en cualquier momento en el programa 13 14 o 15 seguramente vamos a estar hablando con el mono aramayo sobre béisbol fight así que Juli dejamos un poquito el béisbol de la pelota chiquita y nos vamos al béisbol de las grandes ligas ¿por qué? el año pasado nos enteramos así en la pandemia nos ayudó a encontrar argentinos por el mundo o más que argentinos jugadores de béisbol con sangre gaucha en sus venas nos encontramos a Lin Anko que es una de las superestrellas del béisbol de Taiwán que jugó mundial de U23 enfrentó a Argentina y así como de la nada apareció un tal Daniel Castaño en los Marlins de la Florida el año pasado buscando e investigando a los chicos de béisbol argentino Diego BKC y Abus Díaz a quienes le mandamos un gran abrazo descubrieron que Daniel Castaño tiene sangre argentina porque su padre es argentino y se crió en un ambiente argentino sobre todo en su escuela que nacía acá ahora bien obviamente en los Estados Unidos pero Daniel, fanático de las milanesas, fanático de ir aprendiendo un poquito español tiene sangre argentina y este viernes, este viernes 16 de abril hizo su debut en la temporada 2021 Juli y vos tenés todos los numeritos de año su primera aparición, por ahora la única que apareció en grandes ligas él sigue, él forma parte de los Miami Marlins lógicamente el año pasado ha hecho su debut y este año debutó en su segunda temporada en su temporada de rugby, su única apertura en un doble juego de San Francisco él lanzó en el juego con cinco innings completos permitió solamente una carrera dio tres hits caminó a dos bateadores no logró ponchar a nadie pero es un gran lanzador de contacto suave la verdad que lo que ha hecho y lo que viene haciendo ahora en grandes ligas es más que interesante lo de Daniel Castaño se fue sin decisión recordemos que Mati, que Daniel Castaño es un jugador que fue drafteado por los Cardenales y él se fue en el 2017 los Cardenales a Miami Marlins por un cambio con cuatro jugadores más por Marcelo Zuna que había pasado de Miami en Cardenales y así fue el cambio con los cuatro chicos de a poquito fue avanzando le fue muy bien en las menores en el 2020 tenían que haber abierto en AA y AAA pero lógicamente no hubo campañas menores por el coronavirus así que directamente apareció en el Spring Training después se quedó en el campamento general de ahí saltó, debutó hizo una muy buena aparición está ahora sus primeros cinco innings de esta campaña la verdad a un nivel muy bueno lo de Daniel Castaño y a tener en cuenta imagínate si tiene esa casaca número 21 de la Argentina en algún lugar así que el número 21 yo uso el 21 también así que sería un honor para mí que use el 21 aunque yo nunca jugué en la selección argentina pero bueno ahí esa casaca me parece que se la hizo llegar o se la va a hacer llegar en cualquier momento Pablo Tesauro al director ejecutivo de la LAP a Daniel Castaño y que un jugador que sueña con vestir los colegios de la selección tal vez en alguna clasificatoria clásico mundial o alguna competencia internacional donde su calendario le permita ser parte de nuestra selección claro, recordemos Mate que los calendarios de grandes ligas son muy complicados porque en general el sprint empieza en febrero se termina obviamente en octubre, noviembre la campaña y en general en esos meses de diciembre diciembre, enero, noviembre no son momentos para competencias internacionales así que vamos a ver si por lo menos el calendario Miami Marlins en este caso les permite la participación y además del calendario hay que ver si la cantidad de pitchers en la temporada también se lo permite pero bueno eso es tema para hablar largo y tendido ahora nos vamos a ir a una pequeña tanda y cuando volvemos nos metemos de lleno con el sudamericano a la celebración del sudamericano 2018 ya volvemos a darle la alineación del equipo de Brasil que representa unos nombres acá asiáticos pero me imagino que estos peloteros ya tienen la nacionalidad brasileña y van a salir jugando de la siguiente manera en el right field estará jugando Felipe Takayuri Takanaka Juli y nosotros sentados en el palco de prensa vos anotando yo comentando para One Sports el sudamericano de béisbol mayor 2018 un torneo que va a quedar en la historia del béisbol nacional porque fue el primero que le permitió al béisbol argentino clasificar a un juego panamericano Juli si 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 lógicamente recordemos que en el 51 y en el 95 donde se han hecho panamericanos en Argentina la clasificación fue directa por eso es lo que vale oro este sudamericano que vamos a recordar como un día en nuestro excepción de siempre un día como ayer donde vamos a recordar estos tres años que se cumplen de un sudamericano realmente histórico desde todo punto de vista desde la calidad de los jugadores desde la calidad del evento de cómo se terminó desarrollando esa final todo vamos a estar comentando ahora en este segundo bloque si Juli porque el sudamericano se disputó del 14 de abril del 2018 hasta el 21 de abril del 2018 donde participaron cuatro equipos Argentina lógicamente sede anfitrión Brasil el rival a vencer Chile que buscaba dar la sorpresa y Bolivia que siempre está en todos los torneos sudamericanos y viene a sumar experiencia y experiencia y cada vez llega el equipo de Bolivia este torneo se bueno Ecuador estuvo a punto de venir pero en último momento finalmente no pudo participar ese equipo de Ecuador Lima Perú no vino pero ya estaba clasificado a Lima lógicamente porque los juegos panamericanos se jugaban en su país entonces quedaba de a cuatro este sudamericano aquí en Argentina el rival a vencer ya todos sabíamos que iba a ser Brasil en la final del día 21 pero como arrancó este torneo para la selección argentina el 14 de abril el sábado fue el único partido a las 15 horas en el estadio nacional de béisbol Argentina enfrentando a Bolivia Argentina local Bolivia visitante el partido número uno del sudamericano 17-0 Mati fue el resultado final un arranque explosivísimo de la selección argentina tremenda paliza fue la verdad se esperaba mucho lógicamente era el primer partido a vencer los destacados un tercer bate que terminó demostrando que arrancó y terminó brillante después vamos a ir viendo los numerazos de Jacinto Peto Cipriota tremendo tres hits cuatro anotadas tres carreras remolcadas impresionante también lo de Maure Schiavone ese día que trajo cinco obviamente impulsó cinco guerreras dos hits de por medio también el shortstop Nicolás Solari como último bate con dos hits una impulsada y Nico Arrube el jugador de Júpiter con dos hits y tres carreras impulsadas y arriba de la lomita Mati Fede Yulce que arrancó con cuatro innings brillantes caminó a uno se ponchó seis y cerró los últimos dos a Agustín Tanco Fede Yulce que al final se quedó con el mejor lanzador con el menor porcentaje de carreras limpias en contra cero le anotaron a Fede Yulce y se quedó con esa distinción individual así que victoria fácil para Argentina esperable un super knockout como se lo conoce por estas latitudes por 17 a 0 día siguiente primer partido clave de la ronda regular a la mañana se enfrentaron Chile y Bolivia ganó Chile 4 a 0 en un partido muy muy parejo que se definió ahí por pequeños detalles por la tarde el partido estrella del fin de semana Brasil Argentina Brasil visitante Argentina local el partido norteamericano tremendo partido tal vez era la definición era el momento o sea la verdad que fue un partido durísimo en todo sentido el primero y Argentina logró pasar logró ganar 3 a 2 recordemos que eran dos vueltas lógicamente y ganó en un partido extraordinario dos hits el único que logró hacerlo el primer bate de siempre Sebastián García el jardineo central de la selección argentina que impulsó una carrera la otra le iba a traer Peto Cipriota como siempre Peto apareciendo en los innings del medio Brasil siempre comenzó ganando recordemos en el mismo inning Argentina termina igualando pasa arriba al frente esto en la quinta entrada y después termina ganando 3-2 Argentina en esa misma quinta entrada reaccionaba muy rápido el equipo de Manuel Villa Ortega en la lomita el pelado es seguir Cufré 4 y 1 tercio le hicieron a él las dos carreritas y 5 hits la verdad que había venido con una buena aparición Miguel García se llevó la victoria dejó mucha gente en base 4 hits y 2 por hora ponchó a 1 pero no le hicieron carreras la defensa logró salvarlo y terminó haciendo un gran salvamento Fede Robles tirando los últimos 2 y 2 tercios para terminar solamente con 3 hits un ponche y dejar vacío al equipo brasileño ahí estamos viendo imágenes de ese partido Argentina que le ganó a Brasil 3-2 buen manejo de la rotación del picheo por parte de Amaro Costa en ese sudamericano el pelado Cufré que le había ganado en realidad le había lanzado un juegazo no se lo terminó no se lo ganó porque las reglas del béisbol dicen que no pero en el sudamericano de Chile 2013 en una final extraordinaria y ya conocía la mayoría de los bateadores de Brasil por eso le dieron la confianza después Migue se terminó llegando el juego así que 3-2 ganó Argentina una carrera de diferencia sobre Brasil en caso de un empate si perdía el siguiente juego pero bueno primero tenemos que pasar a lo que sucedió el día siguiente porque Argentina se enfrentaba a Chile el 16 de abril y le daba 9-1 exactamente 9-1 esta vez en condición de visitante no tuvo inconvenientes a pesar de que era un rival un poco más fuerte que Bolivia lógicamente pero todos batearon de manera regular del 1 al 9 el único que seguió sin hit fue Nico Solari después todos por lo menos un hit lograron conectar el Bacha Fontana como octavo bate con dos hits el único impulsaron dos carreras Mauricio Costa el propio Nico Solari terminó impulsando dos una más sumaron Peto Cipriota Lucas Montalbetti y también el mismo Bacha Fontana no hubo muchos inconvenientes pero acá salió el gran Diego Echeverría tirando 5 innings una sola carrerita 4 hit 2 base por bola se llevó la victoria sin problema se ponchó 6 y después prácticamente sacaron dos relevos de Guido Moniz el zurdo de Ferro dos innings dos hits una caminata sin carreras se ponchó 3 y en blanco lo de Luquitas Ramón que tiró dos innings muy buenos al final ahí estamos viendo imágenes de ese juego entre ahí justo está lanzando Guido Moniz haciendo batería con Juanchi Martín el partido estaba 7 a 1 ya estaba prácticamente decidido el juego a favor de Argentina que se llevaba por la victoria por 9 a 1 el día siguiente el martes Argentina tuvo libre no tuvo competencia Bolivia tampoco y no nos giró el miércoles 18 de abril donde Argentina volvía a enfrentar a Chile porque así estaba estipulado el torneo se enfrentaba en la primera ronda Bolivia Brasil y Chile y la segunda ronda era Chile Brasil y Bolivia así que se enfrentaron el 18 de abril Argentina visitante esta vez ante Chile local y esta vez fue por arriba todavía se había ganado por 9 a 1 la siguiente fue por 11 a 1 terminó ganándole en 8 innings el equipo argentino han dicho que todos habían mateado todos habían logrado en el madero en este partido la línea del medio tercer, cuarto y quinto bate la descosieron 3 hits para Petos y Priota con 2 carreras impulsadas 3 palos de Eduardo Surbrigen que se trajo 4 3 hits también para Juanchi Martín el receptor las otras 2 carreras Cuca, Lucas, Montalbetti arriba de la lomita la chancha Rodrigo Bruera que terminó tirando 6 innings completos una sola carrera en contra 4 hits 1 hace por bola y se ponchó 3 y 2 innings en blanco de Fede Schulze que había vuelto a la lomita después de su primera apertura y nos tenemos que meter con lamentablemente el último partido de la ronda regular porque la jornada número 7 no se disputó a raíz de las lluvias y el 19 de abril un día como hoy Argentina se enfrentaba a Brasil por el partido de vuelta Argentina en esta oportunidad era vigilante y Brasil local y sucedió algo que pocos esperaban y Juli se los va a estar contando con sus números ahora lo que parecía que era una victoria clara y ser los locales para la final terminó siguiendo resultando al revés Argentina perdió 8-6 en un partido que venía ganando sin muchos inconvenientes 6-2 y termina en la misma octava entrada dándole vuelta el juego Brasil recuerdo tal vez no exacto pero hubo muchas posiciones de bases llenas y en un momento en una base por bola intencional un poquito reclamada en su momento porque ahí termina siendo el bate de la victoria del lado de los bateadores 3 hits para Petos y Prieto que seguía calientísimo 2 impulsadas 2 hits para Juanchi Martín y se trajo otra más que trajo una carrera y la otra impulsada por Cuca Montalbetti arriba de la lomita Luquitas Ramón con 6 inis muy buenos se complicó el relevo entre el Seguir Cufré Fede Robles que se llevó la derrota con 3 hits pudo sacar solamente una le hicieron las 4 carreras 3 ya limpias no pudo tampoco Miguel García en su relevo de 2 outs se terminó la ronda regular Brasil quedaba primero porque le había ganado por 2 carreras Argentina en el partido de vuelta y Argentina había ganado solamente por 1 en el de Ida entonces tenía más 1 a favor entre enfrentamientos entre sí diluvio en Buenos Aires y si no se jugaba Brasil clasificaba a Lima solamente por una de diferencia el espíritu argentino de sus fanáticos y amigos de los gauchos y queriendo que el equipo clasifique se unió y desde muy temprano ese sábado 21 se juntaron en las instalaciones del estadio en el campo principal para arreglarlo estaba inundadísimo estuvo desde temprano Juli también un arduo trabajo de todo el staff y colaboradores hasta que a las 4 de la tarde finalmente se pudo disputar la final que fue un partido épico y para recuerdo tremendo partido un 7 a 1 que podemos estar hablando de muchísimos jugadores acá pero el único y acá la gran presencia fue de Diego Echeverría 9 innings arriba de la lomita es más está anotado por acá la verdad no recuerdo no sé llegó a 90 pichillos fue una cosa extraordinaria lo que había hecho Diego pasaba por arriba de los bateadores del buen equipo de Brasil que había puesto a Igor Kimura recién firmado recién estaba firmado Igor Kimura impresionante la labor de Diego Echeverría 9 innings completos una sola carrera en contra 5 hits 5 bases 8 ponches y del lado de la ofensiva Petos y Cipriotas iba a consagrar con 2 hits y 3 remolcadas Eduardo Suburigen con 2 hits y 2 impulsadas recordamos su famoso cuadro angular que destruyó todo el encuentro 2 hits para Juanchi Martín y 2 más para sumarle a Cuca Montalbés 10 y Argentina que se queda con el primer puesto la copa y el ticket para Lima 2019 una clasificación histórica que va a quedar en el recuerdo de no solamente de los jugadores y el cuerpo técnico sino también de los dirigentes que han ayudado muchísimo para que ese objetivo se cumpla y de la gente que estuvo trabajando desde muy temprano ese día todos los fanáticos porque el estadio explotaba de gente del equipo de Unesport que estuvo transmitiendo todo el sudamericano y obviamente nuestro que estuvimos ahí comentando y anotando el juego como oficial la emoción fue muy grande fue muy grande porque la verdad que esperábamos todo de esto de los muchachos y dieron todo desde el primero hasta el último de roster la verdad que estaban ahí y daban todo para que este grupo se corone con la clasificación al Panamericano qué es lo que necesitaba esta generación la clasificación al Panamericano y esperemos que puedan conseguir otra posibilidad para llegar a otro Panamericano seguido que va a ser en Santiago en 2023 nos vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más diamante al Biceleste continuamos en diamante al Biceleste y ahora nos tenemos que meter un poco en lo que es la actualidad del béisbol nacional porque en Cuba como ya les hemos comentado anteriormente todavía no está establecido la competencia de categorías mayores por lo cual los equipos están compitiendo entre sí en sus clubes como ya les veníamos comentando en el club Arias se está realizando un cuadrangular que todos los fines de semana se junta a los mejores jugadores a todos los jugadores mejor dicho del club Arias mayores de 16 años que compiten entre sí el último fin de semana le hicieron una despedida a Fede Ticotango ya no vamos a poder entrevistarlo en algún momento a Fede que tal vez es uno de los empleados más importantes del béisbol en los últimos 15-20 años y ha dejado ha colgado el guante o los spikes como quieran ustedes llamarlos así que y ahora nos tenemos que meter en lo que es la línea metropolitana del béisbol nos había quedado pendiente la semana pasada las tablas de posiciones que por tiempo no se las pudimos contar pero quedaron igual porque lamentablemente el béisbol metropolitano se ha suspendido primero nos vamos a meter en cómo están las tablas Juli les va a estar contando todo y después vamos a estar hablando cuál es la actualidad del béisbol metropolitano perfecto entonces vamos con la liga metropolitana que fueron las tablas como comentaste lógicamente están iguales que la última vez y ya vamos a comentar las novedades de lo que sucederá con el campeonato pero empezamos como nuestro gran amigo Alex Matatán nos coloca ahí es la categoría pre infantil los más chiquititos 5-0 al récord de Daon por el momento que está primero 3-1 Torrego 3-2 Vélez Blanco La Plata y Lanús 2-2 con el famoso .500 mismas victorias y mismas derrotas para Ferro y Vélez Azul todavía no conocen la victoria con 0-4 el récord de Nicha de Águilas y de Júpiter así vamos a pasar a la siguiente tabla de los chiquitos que es la U-13 donde tenemos a Daon que sigue primero también con 5 victorias sin derrotas 4-0 es el récord de Vélez Azul ojo que ninguno de los dos conocen la derrota 4-1 Lanús que está ahí muy cerquita 3-2 para La Plata 2-2 para Ferro y para Dorrego después con récord negativo Vélez Blanco que tiene 1-4 Júpiter que tiene 1-3 0-4 para Nicha y para Águilas la siguiente de las menores es la categoría U-15 de estos ocho equipos los primeros dos son los dos de Daon Daon Azul y Daon Rojo con un buen trabajo en las inferiores 4 victorias sin derrotas y 3 victorias sin derrotas para el equipo de Daon 3-1 para La Plata 2-2 Ferro y Nicha Júpiter 1-3 el récord 0-3 Vélez y 0-4 para Lanús lo último lo último de las menores es la categoría U-18 que tiene puntero Áviles Arfield 4-1 es el récord pero bueno 3-0 estemos atentos al anuncio de Daon que todavía no perdieron 2-2 para Júpiter y Berazategui 1-1 el récord de Aje que solo tuvo dos encuentros no conocen la victoria con 0-3 La Plata y Jaguares 0-4 para el equipo de Ferrocarril Oeste Mati ¿Qué te parece si pasamos si querés a conocer la tabla del femenino? Antes un comentario mirando las tablas claramente Daon está arrasando en todas las categorías menores líder en pre-infantil líder en U13 líder en U15 en U18 tiene un par de partidos menos y todavía no perdió así que tremendo el trabajo del equipo del Bajo Flores y tremendo trabajo también el equipo bueno que esto no lo comenté anteriormente de ver es teniendo dos categorías pre-infantiles y U13 compitiendo el torneo metropolitano con lo difícil que es conseguir que nuevos niños jueguen a este deporte así que felicitaciones a Dom que está arrasando y a Veles por este gran esfuerzo Totalmente de acuerdo Mati con esta situación y con lo que comentabas lógicamente también a muchos clubes que extienden en todas las categorías tanto pre-infantil U13 U15 y U18 y pueden mantener a todos los chicos en todas felicitaciones a todos ellos vamos ahora con la tabla de la categoría femenina que tiene primeras a Berazategui y a Vélez si Berazategui tiene 4-0 la reina la reina de campeona y la que se complica en hacerle carrera te diría pero bueno la verdad que últimamente las chicas vienen peleando la Vélez 3-0 muy buen récord también de las chicas de Vélez 2-2 para Lanús azul 1-2 para Lanús blanco 1-3 para Anichia 0-4 y últimas las chicas de Júpiter la categoría últimamente está tornando muy pero muy peleada es más relevante la presencia de Berazategui se mantiene líder va a ser probablemente siga siendo el líder invicto y sería muy difícil sería muy raro que alguien le quite la corona de campeón pero hay muchos equipos ahí detrás luchando para quitársela y vamos ahora si si mi amigo Alex mata quiere vamos a los mayores y empezamos con el A1 7-1 en el top 6 el puntero es Vélez Arfil pero ojo conoció la derrota ante Lanús ante perdón conoció la derrota en la última fecha el equipo de Vélez que no pudo ante Ferro y cayó 6-2 pero sigue primero con 7-1 muy cerquita Daomi Ferro 6 victorias 2 derrotas en la cuarta ubicación Lanús con 3-5 quinto lugar para Júpiter 2 victorias 6 derrotas esperaba un poquito más tal vez del equipo de Ciudad Evita 0-8 para los amigos de Almendares que todavía no conocen la victoria pasamos a la siguiente categoría de mayores es A2 en A2 está Patriots puntero con 9 victorias sin derrotas 5-2 para La Plata 4-3 para Caballito 3-4 para Black Sox 2-7 el récord de criollos 0-7 para Nietzsche la siguiente categoría es la A3 la que más equipos tiene y la tabla de posiciones hasta el momento queda el Momo con comunicaciones primero con 7-1 seguido por Divas con 7-2 6-2 para Dominicana Rojo 6-3 para Bajo del Grano Blanco 5-3 para Astro Boy 5-4 para Dominicana Azul 5-5 para Black Sox 4-3 criollos que sigue ahí cerquita también y con récord positivo con récord negativo Júpiter que tiene 3-6 Huracanes del Caribe y Vélez con 2 victorias 6 derrotas 2-7 para Lanús 1-7 para Bajo del Grano Verde cerramos la tabla de posiciones con la categoría más linda de todas porque están todos ahí pegaditos te digo que parece una liga normal de MLB que están todos uno al lado de otro están al lado siempre 5-3 el récord de Daom 4-3 combinado 23 y Lanús 3-4 el récord de Júpiter 3-5 el de Vélez espectacular este torneo Mati y sin lugar a duda siempre lo decís y también destaco a Patriots que está liderando y está llevando muy bien ese primer puesto en la 2 sí y llevándolo muy bien con muy buenos lanzamientos tiene 2-3 lanzadores más que interesantes que a veces le terminan haciendo un shootout una vez que Patiño creo que tiró un no-hitter viene muy bien el equipo de G. Bartelli Vélez primero obviamente en la 1 se sigue ahí consagrando arriba pero ya está muy cerca el equipo de Aum también Ferro atentos con Ferro que empezó a ganar partidos y empieza a escalar Sí, Juli pero bueno ahora queremos saber qué es lo que está pasando con los torneos porque se han suspendido la Liga Metropolitana decidió suspender el fin de semana pasado la competencia pero durante la semana hubo nuevas reuniones y nuevas decisiones en el Consejo Directo exactamente lo que sucedió en términos de la anterior vez que se había restricto de 0 a 6 la Liga Metropolitana del jueves había decidido en principio que tal vez los mayores jueguen después se dio una serie de reuniones más terminó decidiéndose el viernes que se termine cancelando todo y acomodó el lugar después hubo más restricciones que fueron el miércoles pasado y ahora con cada vez situaciones más restrictas y con una situación sanitaria muy complicada la Liga Metropolitana de Béisbol acompañó en su decisión creo que prácticamente unánime de terminar cerrando cerrando no perdón terminar cancelando el fin de semana que era el 17 y el 18 donde había juegos algunos programados terminó cancelándose y vamos a la expectativa y a ver qué sucederá para el próximo fin de semana atentos no es que está todo cancelado hasta el 30 de abril sino que tal vez el fin de semana que viene tal vez va a haber juegos va a haber reunión de comisión directiva lógicamente hoy así que vamos a ver qué termina decidiéndose para ver si sigue o no por lo menos el próximo fin de semana de la Liga Metropolitana y después esperamos más novedades en términos de relación si va a haber más restricciones o si terminan cancelándose el NU abriendo un poquito más veremos qué pasará todo eso tiene finalidad en principio el 30 de abril si está claro que los que están restringidos por el NU son los deportes en ámbitos cerrados el béisbol es todo lo contrario es muy espacioso es en un campo muy grande el riesgo de contagio está siempre siempre en cualquier lado pero bueno no hay mucho contacto físico en nuestro deporte por eso hay otras particularidades por las cuales la competencia se vio suspendida así que esperaremos nuevas novedades en las próximas semanas pero bueno Juli el 15 de abril se estuvo celebrando el Jackie Robinson Day y la Metro lo celebró también la Metro lo celebró también y le dio un pequeño homenaje a que sean redes sociales al día de Jackie Robinson el 15 de abril rápidamente contaremos para que no esté atento tal vez Jackie Robinson es la persona más importante que participó en el béisbol a nivel mundial un hombre que luchó por la segregación racial por lo que le sucedió el primer negro en lograr jugar en las grandes ligas un 15 de abril de 1947 debutó para los Brooklyn Dodgers y en esa temporada la verdad que la pasó muy pero muy mal amenazado de muerte le lanzaban bolas obviamente era muy golpeado por los lanzadores muchos receptores le escupían en los zapatos la verdad que hubo situaciones horribles mucho silencio asqueroso gatos negros los que volaban tal vez de algún que otro campo la verdad que lo que vivió Jackie Robinson fue único en la historia se la bancó con silencio y con grandes batazos la verdad que resurgió levantó la MLB y en nombre después terminó luchando por la segregación racial un hombre muy importante en el béisbol y en el deporte mundial homenajeado acá también en Diamante Alvis Celeste TV Mati y nos vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más el último de Diamante Alvis Celeste el programa número 6 ya volvemos y se nos entramos en el último bloque de Diamante Alvis Celeste ya se nos está yendo el programa contamos un montón de información pero todavía nos quedan algunas cositas interesantes para preguntarles ahora nos vamos a meter en la sección que tanto nos gusta bateo y corrido y nada más ni nada menos que con el coordinador de selecciones nacionales Gabriel Sanzó ya nos metemos de lleno grabando en 5 4 3 2 1 0 batear o pichear batear hice las dos pero batear una anécdota la final en Ecuador la final esa copa y Ecuador que le dijimos siempre bueno tuve la suerte de dar el último batazo y definirlo festejo la verdad que eso fue una anécdota en la selección muy tu mejor jugada mejor jugada tengo varias una vez jugando en España hice una con Nico feirote me acuerdo yo jugaba short Nico jugaba segunda y un rolling al medio me la pasó y se la hago en primera y él lo había hecho también con Marcelo Costa en Popeye pero la verdad que me acuerdo de esa había salido muy buena pero en jugadas defensivas siempre más o menos de esta ¿un título? pero no te digo hoy en día me gustan las jugadas estratégicas de manager me vuelve loco cuando uno planifica vamos a hacer esto y sale redondo y me gusta más también las jugadas estratégicas como manager ¿un título? ¿título de campeonato? sí se puede decir también Ecuador pero me gusta más la medalla de bronce de Colombia la verdad que ahí fue el inicio de todo fue como muy bueno igual yo también gané sudamericano 2004 en Buenos Aires que fue mi primer torneo y lo gané lo ganamos en realidad pero la medalla de bronce también fue muy muy una cabala muchas de usar la remera fuerte abajo cambiar la día a día o sea usar un día un torneo de tres días usaba una remera de un viernes una misma remera un sábado y otra remera el domingo si había final una remera para la final rutinas muchas para ir a batear me ponía guantiles antes que el capco me ponía la poder antes y muchas cosas siempre entra con el pie derecho soy un poquito loco una canción para salir al campo no la verdad que no no nunca me gusta mucho la salsa me gusta mucho la salsa me motiva mucho la música caribeña para a muchos no les gusta pero a mí me motiva mucho como como jugador me gustaba mucho poner un parlante y agarró rolling escuchando salsa merengue me gustaba mucho eso hoy en día los jugadores ya ponen su música ponen sus cosas pero a mí siempre me motivó esa música un jugador favorito suele ser Viquel Buchholz me gustó mucho Buchholz yo soy hincha de los Bravos de Atlanta así que mucho de los Bravos de Atlanta de la vieja época Terry Pendleton Small Clavin Musina no Musina Manos muchos de esos jugadores pero de mi posición que yo jugaba antes después no tuve un preferido así por así decirlo el mejor diamante donde jugaste donde haya jugado la verdad la verdad que no no tengo uno así que diga guau que haya estado así muchos que escuchando que estuvimos en México en muchos comentarios de México muy buenos en el que ya estuvimos ahí sí como entrenador pero como jugador que haya jugado así en el estadio bueno bueno no recuerdo hoy en día un entrenador entrenador después sí me marcó mucho su forma de entrenar hay muchas cosas que hoy sigo usando el potorno también me marcó mucho bueno de mi inicio Gustavo Gómez Mile Ferez fueron los que dirigieron prácticamente en el club como jugadores más a muchos pero sí en ese sentido en la selección me marcaron mucho ellos dos sin Freddy y es otro ¿tu posición favorita? jugué en las nueve posiciones aunque no lo creas jugué en las nueve posiciones pero me enamoré en la tercera base yo pensé que cuando me pasaron para la tercera base me fui como enojado y la verdad que me terminé enamorando de la posición porque porque me resultaba muy fácil muy cómodo yo siempre había jugado yo de todo segunda en centrales cuando podía ir al anfield porque como no por ahí había tenía otros medios delante Ale Pérez Marcelo Cota Mitchell hay veces que no tenía dónde jugar en su momento en su momento caché también caché de Bob no lo sabe mucha gente pero sí me terminé enamorando de la tercera base última pregunta un rumi el rana sí el rana no sé cuánto concentración de viaje estuvimos juntos desde los 10 años que viajé con él en los torneos y coincidimos en las piezas de ser a dos a tres a cuatro en todos lados o en la mayoría de los lados compartiendo habitación y claro uno potencia todo ahí en las habitaciones y ya uno de marido y de mujer se conoce todo todo los líos y esas y ahí pasó Gabriel Sansó en el batir corrido muy divertido lo que contaba Juli algún día tenemos que hacer un especial de esa final en Ecuador después fue el sudamericano del año 2012 Argentina había ganado la final en el 2011 a Ecuador aquí en Buenos Aires un año después se daba la revancha allá en Quito y ese partido fue muy picante muy picante como se lo conoce muy caliente inclusive estuvo interrumpido el juego durante varios minutos por distintos inconvenientes entre el público y los jugadores argentinos que estaban en el bullpen ya seguramente vamos a hablar con algún protagonista de esa final recuerdo imágenes de Sergio Martínez presidente de la federación tratando de calmar al público ecuatoriano pero bueno algún día vamos a ver algo de esa final nos vamos a meter en la jugada que le estuve comentando hace un rato nomás de mi amigo Lionel Hernández quien está compitiendo el último tirándole el béisbol él juega para el club Rivas béisbol CBS Rivas y el último en la última semana mejor dicho el 10 de abril se estuvo enfrentando en doble juego al bueno béisbol y Pío está jugando de tercera base aquí en Argentina nacido y criado en Ciudad Vita estamos hablando de un representante de Júpiter a nivel mundial jugó en la selección argentina como lanzador es más toda su carrera en Argentina se destacó por ser lanzador de gran nivel buena velocidad buenos picheos rompientes y ahora con el Madero dando que hablar en la liga española de béisbol ahí vimos cómo conectó entre el jardín central y el derecho el cuadrangular tuvo dos cuadrangulares ese día Lío Hernández para ayudar a su equipo a intentar ganar porque llevan cero victorias en cuatro presentaciones este partido lo perdieron 20 carreras a 12 pero bueno Lío ahí aportó con un cuadrangular para que su equipo se sume alguna carrerita más en el partido ante Miral Bueno y allí en Madrid así que le mandamos un gran abrazo a Lío actualmente el equipo de Rivas bueno como les decía no está teniendo buena racha fue uno de los últimos campeones en los últimos años de la segunda división lo cual le daba acceso a la liga a la primera liga de España pero por no cumplir con distintos requisitos no podía acceder nunca a la primera división este año lo lograron y allí está Lío representando a todos los argentinos a un gran nivel de tercera base pero batiendo también muy duro Lío te mandamos un abrazo muy grande Juli nos quedan muy pocos minutos y también esta semana se cumplió un récord de un catcher puertorriqueño en grandes ligas como Javier Molina quien alcanzó nada más ni nada menos que dos mil partidos como receptor en las grandes ligas y jugando con los cardinales de San Luis el único catcher en la historia que logró alcanzar los mil juegos como receptor en un solo equipo y creo que tenemos ahí alguna fotito de algún amigo vamos a ver si Alex tiene ahí la fotito ahí está Yadi como manager de la selección de Puerto Rico en un premundial U23 al lado nuestro amigo Eduardo Salvaje Capdevila quien actúa como coach de la selección nacional sacándose una foto con Yadi cuando le pregunté a Salvaje que onda Yadi dijo un fenómeno se sacó foto con todos los jugadores con todos los managers de todos los equipos del premundial así que como era un récord importante y es un hombre de sangre latina como nosotros queríamos mostrarles esta notita de color para celebrar los 2000 partidos de Yadi Molina y por último Juli porque nos quedan tres minutitos no más en los últimos días se estuvo hablando algunos cambios en la de reglas que va a experimentar grandes ligas en la liga del Atlántico una liga no es gran liga es el menor nivel y entre ellos alejar un poco más el montículo de lanzamiento impresionante se va a retrasar 30.5 centímetros y casi va a llegar a 19 metros es demasiado ojo va a ser un gran beneficio para los bateadores recordamos lo que es mientras más lejos más va a ser lógicamente para batear mucha gente le va a facilitar esto va a haber muchas más carreras porque bueno lo más difícil del lésbolo que es lógicamente batear lo dicen los números lo dice la estadística es lo más complicado vamos a ver qué sucede con esto es algo que yo históricamente a mí no me gusta nada me parece que es el número exacto el que el que una vez puso es el puntículo arriba la distancia y dijo es esta no sé cómo hizo pero la pegó y es exacto para que vea este hermoso espectáculo nuestro hermoso deporte vamos a seguir hablando de estos cambios de reglas porque hay algunos más en el próximo programa seguramente vamos a hablar más de la public porque nos tenemos que ir ha pasado un nuevo diamante a Luis Celeste rapidísimo esta docena llenísima de información completamos 12 ojalá que sea una docenita más como para llevar a sus casas abrazo a todos abrazo grande a vos Mati al gran Alex Mata y a toda la gente de Gumesports y a la Confederación Argentina de Deportes por el canal de YouTube de la Confederación repetición 21 a 30 por Gumesports ha sido un placer estar nuevamente con ustedes contándoles toda la información del béisbol argentino y del béisbol internacional así que nos reencontramos en el próximo programa Matías Ochoa quien les habla buena semana de béisbol para todos chau el béisbol de béisbol